El 80% de las mujeres que denuncian han recibido información previa, entre ellas pláticas del personal del Instituto Municipal de la Mujer. Así lo afirmó Gabriela Valderrama, coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer en Valle de Banderas, quien dio a conocer que desde el viernes pasado cuentan con sus nuevas oficinas ahora ubicadas frente a la presidencia municipal en el poblado de Valle. Agregó que son los fines de semana cuando el consumo de alcohol aumente y con ello también la violencia contra las mujeres. ¿En qué días son los que aumenta la violencia? Pues definitivamente y estadísticamente hablando, aumentan los fines de semana. ¿Por qué? Porque es cuando descansan las parejas del trabajo, ingieren bebidas alcohólicas y el fin de semana, precisamente el día de ayer, el día de ayer, anoche como a las 10 de la noche, nos tocó dar un acompañamiento al CJM a una usuaria con sus dos menores para resguardarla, donde se le apoya con alimentos y pues un espacio donde ella esté segura. Y en el que ellas se atreven a denunciar es entre lunes y martes, miércoles todavía. Gabriela Valderrama mencionó que en el resto de los días la violencia disminuía. Ayer digo que los fines de semana es cuando se tienen más llamadas para habilitar el refugio. Señaló que la violencia contra las mujeres va en ascenso. Escuchemos a qué se debe. Hay un ascenso, yo creo que ahorita actualmente, dentro de aquí del instituto, porque somos diferentes instituciones las que atendemos las violencias, porque también está Fiscalía con el apoyo del CJM, pero en específico el Instituto de la Mujer a la Semana recibe 5 a 7, 8 mujeres al día. Sí, pero no es que haya más violencia, sino que se están atreviendo a denunciar, sino que están ellas notando que están teniendo la confianza, porque anteriormente no lo hacían y no quiere decir que no existiera la violencia. Ahorita se está dando el incremento porque ya tienen un poco más de confianza, saben que existe un Instituto de la Mujer, saben que existe una Fiscalía especializada en asuntos de la mujer y que en conjunto les damos ese acompañamiento y les damos esa certeza de que se va a resolver su situación. La servidora pública señaló que acuden a distintas comunidades o poblaciones a dar pláticas sobre los tipos de violencia y qué dependencias se encuentran involucradas. Por eso ellas siempre, yo creo que un 80% de ellas que acuden aquí al Instituto es porque ya alguien escuchó esa plática y les recomendó que vinieran aquí con nosotras o les dio el número de teléfono o estuvieron escuchando la plática pero no se atrevieron a acercarse ahí directamente con nosotras, sino que después acudieron con nosotras. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV Javier Santos.